La Universitat Politècnica de València y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, han suscrito un convenio de colaboración en materia de cooperación al desarrollo. El texto ha sido rubricado por el rector de la UPV, Francisco Mora, y el conseller Manuel Alcaraz. Lo que ve es materializar algo que hace un año, aproximadamente un año, explicaba como uno de los objetivos estratégicos de la Conselleria. Recuerdo en la primera intervención mi a los Corts, la trono de los Corts anunciaba los grandes objetivos y definía la formación de capital humano. En una sociedad del conocimiento, la política no puede perder las oportunidades que necesitamos, entre todos, de construir una sociedad mejor y, particularmente, en temas que son fronteras del CONICIMEN, como en muchos casos tienen que poner en la nuestra consellería. Las acciones a emprender desde la Politécnica de Valencia se apoyan en tres pilares fundamentales. La formación, la investigación y el fortalecimiento del vínculo de la comunidad universitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Una serie de acciones comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, formación, dar formación a funcionarios públicos, a la administración, universitarios. Luego, una universidad del otoño, que se quiere organizar ahora, en el último trimestre del año, unos cursos específicos abiertos a toda la ciudadanía en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y la elaboración de un material, un curso online, unos MOOC, en esta materia también accesibles y abiertos. Además de con la Politécnica de Valencia, la Consellería ha firmado con el resto de las universidades públicas de la comunidad valenciana acuerdos tanto en materia de cooperación como de sistematización del derecho público y privado valenciano. El sistema universitario público valenciano está agraído porque el nuestro gobierno, y en este caso la Consellería de Transparencia, Cooperación, Bon Govern, visualiza el sistema universitario público valenciano como generador de conocimiento y, por tanto, necesarios para poder llevar adelante iniciativas. Y, por otra parte, para el sistema universitario público, porque, evidentemente, nosotros lo que queremos es precisamente eso, colaborar, enfortir el sistema público y donar respuestas al que venga desde el nuestro gobierno. Para la ejecución de las actividades incluidas en el proyecto Cooperación Universitaria al Desarrollo 2016, Universitat Politècnica de València, la Generalitat valenciana, a través de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha destinado un máximo de 100.000 euros. ¡Gracias!